Hola, en esta tertulia no va a estar conmigo Álvaro Llumpard, va a estar mi compañera del otro lado del charquito, Gerana. Charquito, buenas aquí hablando. Que ojalá se pudiera saltar. Ay, sí, ojalá. Pero ahorita, como está toda la situación, la gente de Estados Unidos no puede ir a Europa. Mejor, así más ganas para luego. Eso sí. Esta cosa de la distancia es uno de los pilares de esta película que vamos a hablar hoy. Room in Rome, habitación en Roma. Porque el director Julio Medem siempre ha sido muy de andar que sí aquí, que sí allá, que sí desde allí, que sí desde allá. Muy de exteriores el tipo. Y sin embargo, aquí se vio reducido a una serie de limitaciones, como si fuera la película original. Room in Rome es una película que es un remake de una película chilena de Matías Vise, que es En la cama. La premisa de En la cama es la más sencilla del mundo. De hecho, si a mí me lo hubieran dicho en su momento cuando se estrenó allá por el, creo que 2005, a mí no me hubiera interesado, porque es una premisa de, a ver, un tío y una tía se conocen, se van a un hotel y hablan mucho. Pues no, no. No. También me lo puedo imaginar yo, si quiero. Y además está grabada en vídeo. Tuvieron que llevarla a Alemania para hacerle un máster en celuloide. Wow. Para mí tiene poco atractivo. Estuve pensando en verla antes de ver otra vez Room in Rome, pero en YouTube no estaba y ya dejé de buscar más. Fue hasta ahorita que me doy cuenta que sí, que está basado en ese film y ya me quedé con las ganas de medio verlo. Pero así que digas así, ay, qué deseos de ver esta película. No, o sea, es de esas películas que dices, ay, no tengo nada que hacer, ¿cómo puedo perder el tiempo? Pero oye, a Julio Medem le gustó, o sea que algo bueno tendrá. Eventualmente, si nos viene una persona corriendo por la calle, y hay unos tipos trajeados detrás con unas pistolas, y se choca contigo y te da un DVD con una copia de En la Cama, a lo mejor la ves. Sí, de esa forma es muy probable que termine viéndola. Pero vamos a centrarnos en Room in Rome. Es un título que se parece mucho al tipo de título que le pondría yo a un cuento. Nada más por leer el título, siempre pensaba en The Room, por Tommy Wiseau, creo que es su nombre, y es así de... Tommy Wiseau. Sí. Nada que ver. No, nada que... Bueno, pero sí tienen sus escenas sexosas medias, así de... Sabiendo como es internet, eventualmente alguien usará el audio de The Room, de Tommy Wiseau, utilizará esa parte de... You're tearing me apart. Y la pondrá cuando se rompen las bragas. Sí, Lisa, you're tearing your family apart. ¿Por qué no existe esto? ¿Es posible que sí exista en algún rincón? Eventualmente. Del internet. Tendría que haberse quedado en inglés el título. Room in Rome, porque es una cosa así muy de figuras retóricas, muy poético. Está en la onda de la película. En cambio, Habitación en Roma es como escena 4, interior, noche, Habitación en Roma. Sí, le quita mucho, pues sí, la poesía del título, o sea, y de hecho, da risa, pero al mismo tiempo, sí tiene un plot, por decir, hay características de la película que sí son memorables, o sea, no es tanto como The Room, o como decir en la cama, que bueno, que yo no he visto, pero yo creo que por ser más normal de... de... en sus tiempos, de que era una relación heterosexual, pues o sea, no te llama la atención. Sin embargo, esta película se dio cuando... pues había más movimiento del LGBT. Siento que, para el momento en el que se grabó, este, Room in Rome, fue como que más, este... pues no necesariamente polémico, pero, o sea, sí llamó más la atención. Ajá. Para mí esta película, que siempre la etiquetan como erótica, no es erótica en absoluto, es tierna, es tiernecita. La primera vez que vi esta película la vi con una amiga, y estábamos en su casa, y su madre estaba, de hecho, en la casa también. Entonces, sí fue así como que de dar pena, de así de, oh rayos, están otra vez haciéndolo, o... pero, de todas formas, era así como que, bueno, ¿qué más esperabas del título, no? También podrían jugar a las categorías. Ah, sí. De hecho, nos llegó a tocar la puerta, así de, hey, ¿no quieren algo de tomar? Y nos trae así de, aaaaaaah. Por favor, no vea lo que está en la pantalla, por favor, no escuche lo que está en la pantalla. Es amor, es amor. Sí. Para decir que lo llegué a ver así, quiere dar a entender de que no fue así tan, tan mal el tipo de ambientación sexoso. El resto de películas de Julio Medem, esas sí que son eróticas. Tú ponte a ver La ardilla roja, y nada más tiene, ¿qué? Un minuto y medio de cosa pornosa, pero es más pornosa que esto. Guau, tendría yo que ver alguno de sus otras pelis. Cien minutos de mujeres desnudas haciendo sus cosas en una habitación es menos erótico, creo, que lo que aparece puntualmente, por ejemplo, en Caótica Ana, que es la película anterior. Caótica Ana y Rumin Ron tienen la música de Jocelyn Puck, que es una londinense que tiene una música muy... como los temas de los duelos de Utena. ¿Te acuerdas de esos temas de duelo que era como, literalmente, una lista de cosas? Sí. Pues aquí tienen el tango de la revista femenina, versión en italiano, versión en inglés. Literalmente como si estuvieran cantando un tango, que la letra es puramente leer la portada de una revista para mujeres. Tiene también otros temas muy hermosos, es una belleza de banda sonora, y también tiene el tema Libérame, que podría interpretarse como si fuese una escena... Es como si estuvieses escuchando el corazón de los dos personajes. Están cantando sus corazones en distintos idiomas. Es bello. Yo me pregunto qué tanto influenció en la película esta que se llama A Portrait of a Lady on Fire. Esa película se me hizo muy, muy buena también. Si quieren ver Amor Lésbico, la recomiendo. Es muy, muy buena. También hay mucho simbolismo en lo que son los trabajos de arte que están en la habitación, y también, como dices, también la música. O sea, no te deja nada más en el momento, pues. Otra cosa que me llamó mucho la atención es que la actriz también es la misma que sale en esta película donde sale Antonio Banderas. No me acuerdo cómo se llama. ¿Bajo la misma piel, creo que se llama? ¿La piel que habito? Esa. Elena Anaya, yo la he visto crecer desde, por ejemplo, la película Familia, donde aparecía como la hija, así como adolescente. Ha estado presente en los afiches del videoclub que visitaba ya por los 90, hace unos 20 años. Lleva bastantes años de carrera. ¡Guau! Si en el año 2000 me hubieran dicho a mí, oye, que va a salir Elena Anaya en una película que es hora y media desnuda. Yo te digo, no me lo hubiera creído. Y sin embargo, luego ves la película y no importa nada de eso. Lo que importa es sus labores como actriz de las dos. Estás viendo a los personajes. Sí, que de hecho, sí pueden ver la película en el lenguaje original mucho mejor, porque yo la segunda vez que la tuve que ver solo la encontré con, bueno, doblada al italiano. Y sí se pierde bastante de la actuación. Más que nada porque hay momentos en los que las actrices obviamente hablan en su idioma natal. Y eso es como que te toca el corazón. O sea, en realidad es enternecedor. Pero dependiendo del doblaje puede que pierda eso. Sí, sí, hay varios momentos que si no lo ves en el original te vas a perder ciertos matices. Yo me saqué el DVD de la biblioteca. Las voces del doblaje están bastante bien. Doblando a Elena Anaya está Marbordallo, que siempre hace una buena labor. Y doblando a Natasha Yarovenko está Natasha Yarovenko. Que eso siempre es un plus. Sí. Nadie sabe hacer esas L's cirílicas como ella. Se han conocido, la una no sabe el idioma de la otra y para comunicarse utilizan un idioma que no es ni de uno ni de otra. Una cosa intermedia que es el inglés, un terreno de nadie. Y a veces una habla en ruso, la otra no se entera, la otra habla en español, la otra supuestamente tampoco se entera. Aunque luego sabemos que Natasha ha hablado también italiano, entre muchas cosas. Entonces se pierde el matiz de cuando Alba dice, ¿qué dices mi amor? Ah, me ha dado un calambre. Y eso lo dicen de corazón, lo dicen, ah, en el momento. Que sí, que si lo ve uno doblado pues sí se pierde. Y pues sí, por eso, si la van a ver, pues véanla, si pueden, de forma original. Oye, ¿cómo es en italiano? ¿Tienen otro tipo de conversaciones con el camarero Max? No, es que, o sea, el camarero Max es igual de inoportuno. Es verdad. ¿Para qué está ahí? Nada más para, yo creo que está ahí para mostrarte un poco, para hacerte sentir cómo es la experiencia de mujer. Y ahora este, ¿a qué viene? Sí, aunque para qué, creo que en la última escena en la que sale él no incomoda tanto, pero, ay, en todas las otras partes es así de, ay, pero, pero, hombre, ¿por qué estás aquí? Sí, con una botella ya estamos. La historia de Room in Rome para mí está construida igual que si fuese una historia de misterio, como si intentase a propósito evitar todos los tropos de una historia erótica. Empieza, entran en la habitación y parece que sí, pero no. Va Alba y se queda dormida. Y la otra se va y es por una coincidencia que luego vuelve. Siempre me quedé yo de, ¿esta coincidencia será tanto coincidencia o lo hizo a propósito la otra chava para regresar? O sea que si la ven, quédense pensando porque yo ya la he visto dos veces y me sigue intrigando la misma coincidencia. Le rompió las bragas, fue un accidente. Simbolismo. Creo que también tuvo mucho que ver la influencia de Tattoo como un grupo musical lésbico, porque el hecho de que una tenga el pelo así, pues oscuro, cortito y la otra vea rusa, o sea... ¿Estás diciendo que Room in Rome es Tattoo la película? De hecho Tattoo tuvo otra película que se llama You and I y esa fue bastante... No es tan tierna como Room in Rome. Ya veo, ya veo. Pero estuve pensando en la canción Loving Strangers, que creo que es bastante más famosa que la propia película. Yo perfectamente sé que esta película se llama Room in Rome, pero yo siempre la llamo la de Loving Strangers. Yo igual, o sea... ¿Has visto la de Loving Strangers? Que no se llama así, se llama Habitación en Roma. Yo también llegué a platicar de la película con otra gente. Por ejemplo, lo que me llegó a pasar es que con una amiga fuimos a una, este... Pues a un club, a una discoteca, como le llamen, ¿no? Cuando regresamos fue así de... Ay, ¿no viste a esa chava que intentó, o sea, bailar con nosotros, no sé qué, o a este tipo que llegó? Y de la nada, este, empezamos a cantar así como, este, de broma de... Loving Strangers, Loving Strangers, ¿eh? Y era así como que... Ah, yeah, Loving Strangers, ¿eh? Ese toque que le da de... A lo mejor en alguna situación que no te esperas, llegas a comunicarte con algún extraño que... Que llegue a tocar tu corazón. Son tonos medios cómicos, porque es así de... Ok, la película dice el nombre de la película tres veces en la película. Y tiene esta canción de Loving Strangers, que también es muy importante de la película. A mí me marcó, o sea, fueron de esas cosas que, de hecho, o sea, con la chava que la vi, siempre lo recordábamos, o sea, como estúpidamente, un tipo de broma así de... Oh, Loving Strangers, Loving Str... Creo que también tiene mucho que ver en qué etapa de tu vida la veas, obviamente, porque uno ve la película sin tanta madurez, o sea, te quedas así de... Pues es que es medio sexosa, y pues... Pero ahora que ya la veo como una adulta, de los temas que se abren, sí son más de adulto, obviamente. Sí, tiene distintos niveles de profundidad. O sea, si vas un poco más a lo intelectual, puedes estimularte con esto de... Cuando hablan de León Bautista, Alberti, la figura esa poética de que entre una pared y otra haya 20 siglos. Pero también está la dimensión emocional de tocarte la melancolía, que sabes que existe la melancolía de la noche que se acaba. Sí. Reloj, no marques las horas. Sí te llega. Desde luego que sí. Vamos a hablar ahora de partes que a lo mejor no. Julio Medem hace apuestas fuertes, a veces llega y a veces se pasa. ¿Crees que la parte de la flecha de Cupido, sin querer hacer spoiler, es excesiva o no? Creo que la hicieron bastante obvia. No sé, yo diría que no. Pero que podría sobrevivir la historia sin esa escena, a mí la primera vez que la vi, más o menos cuando salió en DVD, sí me pareció que no casaba bien. En cualquier película de Julio Medem, esto de la flecha te lo ponen, y dices, ah, sí, entiendo. Hombre, ¿cómo no va a sentir eso? Pero aquí, como no nos han dado ninguna pista de que va a haber este tono, como no ha habido una escena previa, sobre todo al principio, donde nos dan a entender que cabe esta dimensión plástica, pues de repente te atraviesa un poco, creo. Hay personas que a lo mejor le atraviesa más el camarero cantando, que es así como medio racista. Los italianos ya se sabe. Sí, la verdad no llegué a pensar en eso de esa forma, pero sí, de ahora que lo mencionas, sí es medio racista. Pero ayer no. No sé, en la segunda vez que la llegué a ver no me sentó tan mal, y el de la primera vez creo que ni me acordaba, creo que fuera de esos momentos así como que, ok, ¿qué rayos está pasando? Ok, ya pasó, ok. Oiga, madre de mi amiga, entre ahora, entre ahora, esto será más fácil de entender. De hecho, sí, mucho más fácil de entender que, sí, como una tercera parte de toda la película, pero sí, o sea, se me hizo demasiado obvio, porque siento que lo que mencionaste antes de las pinturas, de, de, lo mencionaban, y era así de decir, uno quiere hacer su propia investigación sobre todo esto, genial, ¿no? Pero no, no, ni utilizaron mucho tiempo para detallar, ni le pusieron tanta atención, y sin embargo, sí, como dices, esa escena es muy, muy excesiva, de, 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 en forma de, de que fue muy extra, como diría la, este, la gente joven ahora, y entiendo por qué te puedes llegar a ofender un poco como, como la audiencia, ¿no? O sea, de, ok, o sea, es obvio, ya, ya lo entendí, o sea, ok, pero ya pasaron cinco segundos, ok, ya va para diez segundos esta escena, ¿qué rayos? O sea, creo que me recuerda mucho cuando hablo con mi padre, y se vuelve a repetir él, y me dice lo mismo, y yo así de, padre, ya, ya te entendí, o sea, podemos mover, mover esta plática a otro lado, y ahorita que me estoy explayando y hablando de más, estoy haciendo exactamente lo mismo que hizo la película. Por eso es una película que te llega al corazón, las personas cuando se conocen hablan así. ¿Te imaginas el doblaje ruso de Roaming Room? Sería una cosa en plan, oh, esto que estamos haciendo es muy desagradable y no debemos hacerlo más, ya lo sé, pero me ha mordido un vampiro y hago pecados. Si más, no me equivoco, creo que hacer cualquier representación lésbica o LGBT más A, Q, A... Bueno, cualquier tipo de ese tipo de representaciones es ilegal, ¿no? Que yo sepa, sí, ahora sí. Lo que significa que habrá gente en Rusia que no podrá ni siquiera ver muchas de las películas de Julio Medem. Ahí tienes la película de La ardilla roja, donde hay dos personajes que son lésbicos y no tienen nada que ver con la trama, pero solamente por esos cinco segundos de miradas que dan a entender cosas, ya no podrían ver La ardilla roja. Triste. Creo que la censura es eso, es triste. Porque creo que la audiencia debería de ser capaz de poder discernir lo que quieren o no quieren ver y o poder comentar y pensar sobre ello. No sé, pero esa es mi opinión. Denle libertad a los artistas de crear lo que se les dé la gana. Y luego, hablando de Rusia, tiene una importancia capital el buscador Bing con su aplicación de mapas. La primera vez que yo vi esto creo que fue en un videoclip que hicieron de la canción Loving Strangers. Entonces, ese videoclip toma uno de los planos donde sale el Bing y le dan la vuelta, lo revierten para que en vez de estar ahí en Roma y largarse al espacio, vuelan desde el espacio hasta la habitación en Roma. Pero como se veía el Bing, ya como que se me atravesó un poco, me pareció cutre. Pero no es por culpa de la película, es por culpa de ese videoclip chusco que es nada más escenas de la película. Es como un AMV. Pero si ves la película, está todo justificado. Tiene una escena donde se ponen a buscar sus casas y le dan una dimensión emocional a ese buscador. Que a partir de ahora, pues, cuando... No, es que tampoco lo vamos a usar, aunque sea... Pero mira, es que la gente tiene que hacer dinero para hacer sus películas de una u otra forma, ¿ok? Claro, también es un testimonio de la época. ¿No lo usaba el Spiderman Crepúsculo? Sí lo usaba. Para mí esto se me hace muy, este... Raro, porque yo siempre he usado Google y nunca... A lo mejor es por eso que ni siquiera asocio que la gente use Bing. Gracias. Qué triste, mi vida. Qué triste que no usen Ecosia. Cuando usas Ecosia, plantan árboles, a lo mejor. Hablando de Ecosia, voy a terminar con Aspasia. Aspasia es el nombre del coche mágico, utópico de Alba. Sí, me intrigó, pero al mismo tiempo me dio un poco de tristeza saber que nada en realidad se ha hecho en estos días como para querer hacer que es un tipo de modelo de automóvil o de vehículo de transporte sea parecido siquiera a este. Me da un poco de tristeza porque me gustaría ver más cosas que fueran más como individuales, pero más amigables a la naturaleza y sin embargo, por lo menos aquí donde vivo, no se ve eso. Quizá eso pertenece al futuro. Julio Medem siempre fue un amante de la historia y en la época en que estuvo escribiendo Room in Rome estaba muy cerca de los griegos y Aspasia era una de las grandes. De hecho, antes de Room in Rome, Julio Medem estaba preparando una película sobre Aspasia. No ha sido de momento todavía posible. Aunque sea, la veremos como novela de un modo u otro tiene que salir. De modo que yo considero a Aspasia el nombre de esta moto de Bulma como un guiño al futuro. Ay, yo espero que sí haga esa película. No me había dado cuenta, pero lo acabo de leer, que al parecer Steven Spielberg le había dado, o sea, lo había contactado porque quería que tuviera algún tipo de trabajo que ver con el zorro y el director le dijo, no, gracias, yo tengo otros proyectos en los que estoy trabajando. No sé, a mí se me hace de reconocer cuando alguien popular y famoso te llama y te contacta diciendo, hey, te queremos para trabajar y tú le digas, no, gracias, yo estoy trabajando en otras cosas. Como cuando David Lynch se fue al rancho Skywalker a pasear con George Lucas y dijo David Lynch, ah, están graciosos los muñequitos. Bueno, yo me voy, que tengo cosas mejores que hacer que dirigir la tercera de Star Wars. Exacto. Con este guiño al futuro nos despedimos por esta tertulia. Espero verte más por aquí. Pues esperemos también a ver cómo me va con mi nuevo horario de trabajo o no trabajo, gracias. Temporada rara con virus y cosas que no sabemos qué rayos vaya a pasar en el futuro. En el futuro estás pasia, o sea que mientras tengamos fe, ahí estará. Sí. Hasta entonces, pues. Gracias. 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 Gracias.